¡Hola hola! ¿Cómo les va? Un placer que me puedan acompañar otra vez acá, si no está mi voz. Media hora me levanté, un feño de la concha de la madre. Pero bueno, lo que vamos a estar jugando hoy es el Warface. Así que nada, vamos a arrancar con esto de Warface. Vamos a irnos a Play versus, es importante que vayan ahí. Y elegimos Team Deadmatch, para jugar un todo contra todos. Agregame en Steam, seguime en Facebook, suscríbete a mi canal. Suscríbete a mi canal. Seguime en Facebook para enterarte de todas las novedades que tengan que ver con respecto a mi canal. Agregame a Warface, agregame en Steam, así charlamos mientras jugamos, ¿entendés? Seguime todo así, chaval. Bueno. Hay que esperar. Bien, acá arrancamos, chaval. Acá arrancamos, chaval. Acá arrancamos, chaval. Estuve probándolo un poco. Vale, a este. Soy nivel 4. No me cagra nada. Corré. Lo tuve. Pero, cargable en la cara también. Concha madre. Pero, que verga, loco. Vamos, comete una granada, por el chupador de pija. No va tan,gal. Porque si lo chup wanderé, gló Que soy cubačita, está arriba el techo. Concha bien... Buena pagra ya. ¡Ja! ¡A la concha, man! Forma... El primero que llegue a 150, o... ...el que gane cuando se termine el tiempo, ¿no? Así, la onda... ¡Uy, se me lo loco! ¡A la concha de tu madre! ¡A la concha de tu madre! ¡Ahí está! ¡Uy, pero me estás en colombia, loco! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi! ¡Vamos a la concha de puta! ¡Ay, es un hijo de puta! ¡Ah, no es un hijo de puta! ¡Poncha de malos! ¡Pede ser granada, hermano! ¡Me dañé una varada! ¡Va, comete esa! ¡Comete esa! ¡Esta! Hay varias facciones que me siento así, hay médicos y todo, la concha de tu madre también hay. Oh dios mio, yo no le ganaba nada. Ay dios, hijo de puta, esta tan duro eh, tan mas duro que mas chulo estos hijos de puta. Ni la concha de tu madre. No ganaste el arma, bueno gracias. No, yo me voy a tener que comprar un arma o todo, no puede ser. No, 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 no. Si son hijos de puta. Ah, pero que tiene, boludo. La puta que te pares de esta arma poronga que tengo, boludo. A ver. No tiene una mierda, vamos a poner. La pancha de la banda. Ya, 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 como digo. Ah muchacho, yo de que lado estoy? Yo estoy del lado de los Warframes. Vamos perdiendo, muchacho. Que ganaje. No, tiré una granada. Tengo que cambiar la arma. Tengo que cambiar la arma. Casi, todo bien? ¡Casi, todo bien! 80 e chiquillos. No, muchacho, vamos 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 vamos. Oh, no subí acá arriba. Puta que te parido. Double kill. Toma. Man, me ha prohibido. Gracias, gracias, man. Llegate enseguida las balas. Vamos a pasarnos a él. Ah, concha, madre. Ah, no, me tiran 50, boludo. Un hit. Oh, me tiran 50. Ah. No pegamos el delitos. Algo, Andi. Man. ¡Toma! ¡Kill! ¡Ah! ¡Buenísimo estarme volviendo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Más o menos! ¡La puta que te valió! ¡Oh! ¡No tiene balas! ¡Mierda! ¡Ah! ¡No te hace el chote! ¡Mierda! ¡La compañera! Se me ocurre un toque porque estoy lavando aquí ¡Mierda! 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 ¡No! ¿Qué? ¡Chupete una pija! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡Mierda! ¿Y cómo mierda si compro un arma acá? ¡Mierda! 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 No me repodré esa arma poronga que tengo, boludo. Tomá, que buenísimo esta. Buah, la concha de tu madre, que me dure un pedo de un canasto. Una arma de mierda. Hija de puta. No, esta va muy fuerte. Ah, la mía. Se me están quedando. Oh, bueno, por cuando no tengo una bomba. Headshot. Bueno, creo que no fue headshot. Cómo, grenade down. Eh, a mí no me diga down. Dos kills. Dale, vení, vení. Vení, tronito. Ah, esta la concha de tu madre. Ya arrancamos con los hits. Con mucha de tu madre. Va, boludo. Están re protas estas chifras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un error, no, 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 no. A mí nada. Un error, yo soy una bomba que un armado. Un error. Uy, no, 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 no. Are una bomba que sea una bomba que son alimentarias. Puta que te parió Ufff 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 Bueno...me quedé...Ahhh, dale, ¡garte la! ¡Cono! 29, 41, está... está complicada la cosa. Pero chupame la puta la verga, forro. Puta que pario. Está muy full. Oh, sí, sí, como no, como no. Bastante buenas las armas, boludo. El tema es que me duran un poco más. Me metí como el orto. Te di cuenta. Pero quiere ser un Slykill. El Slykill es barrarte y tirarle un tiro, ¿entendés? Bueno, gracias, no viene la poronga. Dios mío. De qué manera moriré. Estaba atrás mío. Lo vi, lo vi. Estaba atrás mío. Primero quise dar la bola. Me cago en la puta. Uy, que sí, que me venía a la cara, hijo de puta. Ponía, ponía el arma. Ponía el arma, hijo de puta. Estaba buscando como un pit y un arma, boludo, en medio de una puta guerra. No, no lo veo. A ver. Ah, muy full. Ahora está. Oye. No, no. No, 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 no... No, no, no. No, no, no. Ni, ni. Esa es buena, la que tiene chaval. Esa que tiene un Tear y te mata, boludo. Es buena, boludo. Esta era... Vamos, después de que no pasa nada. De que no pasa nada. ¡Oh! Dejá de granadearla, concha de tu madre. ¡Oh, Dios! ¡Qué pibe verga que soy, loco! ¡Qué pibe verga! ¡No, no, no! ¡Puede ser, loco! ¡80 tiros, le digo! ¡80! Puto de mierda. ¡Bueno, la concha de tu madre! No tomo nada, vamos, no. Ahí está. 6 balas nomás, pero me cago en tu mamá. Me quieren, me quieren franquear. Me quieren franquear. No, 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 a mí me van a franquear, la concha de tu madre. Fue el monito. Joder Puta. ¡Pará, pará la puta que te parió! Una granada por aquí Otra granada por allá Y Otra granadita por allá Muchachos Ahí yo los hago no usar Yo no Acá la parte del objeto Pero mato a uno Me matan 80 Lo como de la onda No sé cuál es la onda esta Amigo Mato Chavos No kill La puta Me parió Lo que tiene bueno esto es que respawn bien seguido No soy una verga muchachos en esto No soy una verga muchachos en esto Pero denme tiempo, denme tiempo como el contra Me cago en la granada poronga si la tenia atrás Van a ganar ellos Van a ganar ellos, matan uno más No le van a ganar ellos Y bueno, espero que el video te haya gustado Si te gustó dejame un like, compartirlo con tus amigos, seguirme en Steam Para poder jugar a más juegos free to play y poder charlar por ahí por Steam Este, nada Y suscribite a mi canal Seguime en Facebook Muy importante para que puedas seguir al tanto de todas las novedades que están pasando en mi canal Así que bueno, nada Te mando un beso grande Te quiero un montón Y bueno, nada Nos vemos con otro video, ¿no? Bueno, si te querés que haga un directo con esto, dale like al video A los 10 likes, este, bueno, ya no soy un youtuber muy grande Como puede decir, ah, a los 100.000 likes No, a los 10 likes, este, hago un directo de Warface Así que bueno, nada Nos vemos Gracias y gracias por levantarte temprano conmigo No sé si te levantaste Seguro que no Porque ninguno me puso Que era suscriptor mí Pero bueno, por lo menos era para que lo probara Así que bueno, nos vemos Me adormiste mucho